En ese ahorro, felicitaciones ganando esta segunda serie de la clase 2 un gran rendimiento por derecho y también cuidándote en lo sinuoso para que graso no te pase y también quedarte con esta batería Sí, no me fue tan fácil lo mismo, como te decía la verdad que trataba de salir lo mejor posible a la recta para meterme rápido en el pareón sabía que curiéndome con el pareón con el viento cruzado podía ganar unos metritos y cuidarme al final, si bien él se me mantenía atrás y era muy peligroso en el curbón y en la primera esa así que traté de taparlo donde pude sin perder velocidad y bueno, gracias a Dios se dio También cuando pudiste aprovechar la pelea que tuvo con Ortega como para hacer una pequeña luz en el final Sí, ni hablar, eso me dejó tranquilo sabía que yo fregándolo en los lugares que él viene muy rápido se le iba a juntar a Ortega me hubiera gustado que hubiera pasado antes y estaba un poco más tranquilo pero bueno, por lo menos se dio el final y pudimos terminar con la bandera 4 La batería fue más lenta que la primera pero qué auto se tiene para correr mañana y teniendo una referencia como lo viene siendo Lepaile que viene dominador a lo largo de todo el fin de semana El mismo, vamos a tratar de trabajar un poquito más en lo que es el rendimiento y el ritmo del auto pero bueno, para la serie y para la clasificación estuvo muy bien vamos a tratar de mejorar en esos sectores porque cuando bajamos la primera S a fondo el auto se frena la recta para acá que es donde nos perseguía y teníamos cuidado o peligro de que nos pase brazo Miguel, gracias por estar en el Mundo Sport y que sea con suerte el resto del fin de semana aquí en TOI Bueno, no, gracias a vos por la nota, gracias a mi jamás de ser todo mi equipo Mariano Antón, el Bocha Aguilar, el que es Jorge Acone los hermanos Rivas, Jorge Calieri y bueno, por supuesto a todos los sponsors mi señor Antonella, mi hijo Valentino, mi familia, mi viejo y vieja y por supuesto a todos los sponsors que nos ayudan muchísimo gracias a todos los sponsors